El IBEX 35 no ha podido reconquistar los 9.300 puntos a pesar de haber subido un 0,14%. El selectivo ha llegado a tocar su resistencia en los 9.300 puntos pero se ha dado la vuelta para finalmente cerrar en los 9.284 puntos. Los analistas técnicos coinciden en que el IBEX no puede subir si sus máximos y sus mínimos son decrecientes. Repsol ha sido el que ha liderado los avances del IBEX 35 gracias a una subida del 2%. La petrolera que está cerca de sus máximos históricos ha recibido informes favorables por parte de Berenberg, JP Morgan y Barclays. En el otro lado está Mediaset que ha caído más de un 7% después de que ayer subiera casi un 10% debido a los rumores de OPA que sobrevolaron sobre la compañía aunque finalmente la compañía desmintió estas informaciones. Hay que destacar este martes a Inditex que ha esperado con una leve subida a sus resultados que los presentará este miércoles a primera hora antes de la apertura del mercado. Se espera que informe de unas ventas de 6.500 millones de euros. Inditex quiere seguir demostrando su fortaleza en el sector. El resto de bolsas europeas han cerrado con signo mixto y Wall Street cotiza con caídas moderadas del 0,3% de media pendiente de la tensión comercial entre distintos países. Pueden seguir informados en bolsamanía.com. Muchas gracias. 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 Gracias.